Mira que pinta tengo Mira la pinta que yo tengo Pone una música Ahí va la araña, mire la araña la tiene ahí Quítasela, mire Espérate, ahorita la quito esa mierda Mire Espérate Ahí va la araña Espérate esta mierda que está ahí A ver, a ver Ahí está Ahí Espérate Mire, mire, ahí va Quítasela, ahí está Quítasela tío Una gran puta No va a morder No va a morder Pero ¿dónde está? Ahí va, oh shit tío Ahí la tío Quítasela tío Traete que... Más